Bienvenidos a La Mermelada, tu noticioso delicioso. Yo soy Alejandra Miroquecilla, tu periodista pituca favorita. Está de moda ser pituca. Y yo soy Nicole Willacks, el periodismo bien pagado. Es mi pasión. Y las noticias falsas también. Ahora vamos con los titulares. Celebra Telesub. Congreso preocupado por el plagio en la tesis de Pedro Castillo y de su esposa, decide retroceder en la reforma universitaria para tener una peor educación y una peor calidad educativa. Cobre sí, agua no. Gobierno autoriza ampliación de proyecto Las Bambas sobre cuencas de agua en Apurímac. Población indignada protesta y gobierno reprime en defensa de nuestros intereses económicos. Ay chica, mucho drama por esas aguas, ¿ah? Si pueden conseguir agua embotellada en Fichanda. Chirinos busca la gloria. Congresista Patricia Chirinos, preocupada porque la leche sea muy aguada, en vez de pensar en la proteína que contenga, propone volver a hacer la leche evaporada con leche en polvo importada. 450.000 ganaderos de leche fresca le declaran la guerra. Ay chica, pero es hora de pensar en opciones más eco-friendly como la leche de coco o de almendras. Son un poquito más caras, pero... Ah. Más adelante, en nuestra sección Emprende, no seas chihuán, presentaremos el nuevo producto Las Aguas Lobby de Paty, presentado por Patricia Chirinos. Invasión feminista en partidos de fútbol. Se reportan pegalones fastidiados porque proyecto de ley busca transmitir videos preventivos sobre violencia de la mujer durante partidos de fútbol. Futbolista Andy Pollo dice que así no se puede concentrar en su ambiente de trabajo. No pues, sobrinos, ¿qué más sigue? ¿Que le den el Estadio Nacional al fútbol femenino? ¿Que las futbolistas mujeres ganen igual que los futbolistas varones? ¡Habráse visto! Te echo propio gracias al nuevo alcalde de Lima, Miguel Romero. Se guardó un secretito y no nos contó que tenía una relación con empresas inmobiliarias que tienen un ojo puesto en el Valle de Lurín. Construcciones ilegales en Lima, nada nuevo. Ahí te escribo, tío Romero, para que me separes un depa. Ay, por favor, ni que fuéramos pachamamistas ambientalistas para proteger el último Valle de Lima. ¿Es el último Valle? ¿El último? Ahora vamos con el chico de las encuestas. Adelante con... ¿Regio Van Der Feik? ¿Ha vuelto? Ah, no, gente. Acá solo puede haber un personaje de la GCU. Gente como una. Así de flaquita. Como mi papá dice que está de moda la meritocracia, tengo que ganarme mi puesto, pez, y por eso me ha puesto mi propio segmento en su canal, elucina. Y a pedido de todos esos bermelovers que nos ven todas las semanas, he regresado. ¿Y para qué? Para comentar las encuestas que me ha pasado mi brother Christian Fulquaker. Aguanta, ¿Ful qué? Fulquaker, pez flaquita. ¿Qué, no los manyas? Son mi familia, pez, de 34º grado. Veamos. ¿Quiénes son los pueblos indígenas, ah? ¿Están empadronados? Que nos pasen su Excel, ¿de quiénes son? ¿Dónde trabajan sus viejos? ¿De qué cole vienen, no? O sea, si yo no los manyo, no existen, pez, ¿no? Y ahora vamos con lo que todos están esperando. Las cifras de la gente que quiere la Asamblea Constituyente. Solamente el 8 por 100... Aguanta. ¿No era 8? ¿Por qué dice 20, ah? Ese es actualizado, pez. Ah. Bueno, pero lo importante es que la gente en Lima no quiere, pez, ¿no? O sea... Bueno, mientras que me consiguen trabajo en otro canal, luego de cagarla nuevamente, mejor nos vamos a unos cortes comerciales. Nueva bebida láctea Chirinos Fulco. Hecha con 100% leche en polvo. Te da toda la energía que necesitas para gritar en el congreso y te ruquear donde estés. Si encuentras la lata dorada, te ganas una comisión por hacer que la leche evaporada vuelva a ser hecha con leche en polvo. A veces te da tanta energía que hasta puedes integrar organizaciones criminales. Chirinos por loco. Ahora, en nuestra sección Emprende No Seas Chihuán, invitamos a la congresista multifacética superchamba Patricia Chirinos, que viene a hablarnos sobre su nuevo negocio auspiciado por Leche Loria, la leche que está prohibida en Estados Unidos por no ser leche. Hola amigos, hoy les traigo mi emprendimiento Las Aguas Lobby de Papi. El ingrediente principal es algún líquido blanco que parezca leche. Si es de la empresa Loria o Pura Muerte, mejor. Porque aquí lo que importa, señor Castillo, es la marca. Así como los marcas. Digo, la marca que yo dejé en el Callao. Y que ahora dejaré en todos los niños que tomarán su mezcla láctea. Luego agarras polvos mágicos como en los noventas. ¿De qué? No sé. Tú solo dices que es importado. Porque todo lo importado siempre es mejor. ¿Quieren leche de verdad? No va a poder ser. Porque esa leche viene de 450 mil ganaderos. Rojetes. Que votaron por Pedro Castillo. Esos erronistas. Castrochavistas. Y ya el último paso para reactivar mi economía. Cobro la comisión de los empresarios lácteos. Y lo pongo ahí en mis ahorritos. Junto a lo que ahorré en el Callao. Ahora vamos con unos cortes comerciales. Tu nueva casa de apuestas deportivas. Funcionarios Bet. Te premia con barcos para ti y toda tu familia. Apuesta si crees que la nueva constitución va o no. Y te regalamos entradas de cortesía para ver partidos de fútbol. Como paga. Paga Funcionarios Bet. Auspiciado por el Instituto Nacional del Deporte. O está bien, ¿ah? Creo que voy a ser funcionario público. Está bien el negocito. 15 mil soles al mes. Mi palco gratis ahí para ver el partido. Empresas que quieran financiar campaña. Ahí les dejo yo mi inbox. Les hago lobby con descuentito. Ay, y para toda esa gente que seguro ya está llorando por la SUNEDU, por la calidad educativa. ¿Quieren calidad educativa? Hagan un intercambio. Hay tantas universidades rejiazas fuera del país. En fin, nos vemos el próximo jueves a las 7, aquí en La Mermelada. Tu noticioso delicioso. Besitos. Hola Mermelovers, ¿qué tal? Muchas gracias por ver este capítulo. Oye Ale, ¿viste lo de la SUNEDU? Estoy realmente indignada. Hay que preparar nuestras zapatillas para ir a marchar en pro de la reforma universitaria. Merecemos calidad educativa. ¿Pero has visto estos? El Perú libre. El Renovación Popular. El Fujimorismo. Los clásicos. El Podemos. Mira cómo para esto sí se unen. Rataza, rataza, rataza. No tienen sangre en la cara. Pásale este video a tu sobrino, el Wilax, para que se indigne con nosotras. Así es. Y no se olviden el martes a las 7 en vivo de la dosis. Y el próximo capítulo lo tienes que esperar comiéndote un pancito con... Mermelada. ¡Chau!